Hola, voy a compartirles ahora un aula virtual que elaboró la doctora Ana Isabel Vázquez Domínguez, asesora técnica pedagógica del nivel primaria del subsistema estatal. Se va a presentar de esta manera, es un PDF y ya saben cómo funciona. Aquí tenemos un cartel, los números, le damos clic y nos va a decir si le damos permitir o bloquear. Le vamos a dar permitir y se va a aperturar, que ya lo tengo yo aquí, el video. Hacemos lo mismo con otro video de YouTube, le damos clic y permitir, que también ya está aquí aperturado por cuestiones de tiempo. Ahora pasamos con español, damos clic también, es un PDF, aquí está español, aquí están las actividades con las cuales van a trabajar durante toda la semana. Pasamos con matemáticas, el mismo proceso, aquí está abierto el archivo, son siete hojas para trabajar segundo grado. Pasamos con conocimiento del medio, aquí está el archivo, ahora pasamos con otro video de el monosílabo, aquí está. Y finalmente tenemos aquí los libros de texto y tenemos aquí un cuaderno de lectoescritura. Que ustedes van a trabajar con los alumnos de segundo grado de educación primaria. Aquí tenemos también otro libro de fábulas para que los alumnos puedan revisar las fábulas que están contempladas en este libro. En la descripción del video les voy a dejar este PDF para que puedan ustedes descargarlo, utilizarlo y enviárselos a sus alumnos para esta semana antes de que termine.